Dos, uno, ¡Batalla! Allí salen y tus perros me salvan No me salvan, mi palabra hermana Si te gano, no salís de casa en una semana Porque sabes que la palabra la pongo en pieza No sales a la calle o te hablas de vergüenza Eh, rabi improvisado, la defa despartizado No pásame la correa que este perro se va castigado Ah, tu mano dificulta, tu insulta Rebumo en la punta, está instapado en pulga En pulga, sí, pero en mi hermano bragua Soy el perro Robbider, lesbiendo este chihuahua Ah, tu chico, tu chico, ya no me pierdes, mejor me pierdes Hoy, diciembre, chunga pesa, sabe por qué Eh, mejor ven con otra bolera, tu blanco te entierra Y si soy un chihuahua, ¿por qué me paro con cualquiera? Perra, espera, no soy encimera Es tu blanco en la cartera y no sé cómo está Tierra, 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 tierra Ah, sí, vamos, sigo en la rima Si con la rima sabes que rima te explota, mira El bravo son audífonos, lo que te llevará la horca La presento, ve en tus adjetivos, digo amigo Sabes, con rima es bueno, siempre te derribo Eh, es única, barbita, música, platúdica Muro por audífonos, muero por la música Atrevo el corazón, en el alma, en el trindario Y al dejar más la improvisación, ese es el barrio Ese es el barrio, si me hablas de la música Pero de repente solamente que el cara estúpida Me ilusiva, porque mi rima siempre te clava Mira como el anteo, afuera el volcán, te quemas con la lava Oh, pero no te entes que eso, lava que no siente Antes de arrimar, siente, no tenés progreso El purezo que rápidamente es tan fuerte Que te frasculo los preciertos sin propuestos Mi palabra solo es entretienes, no te asientes tanto Tienes tu boca, solo sale olor a pene Porque mi palabra, sabes, la pongo entretienes Conmigo entienes, pero no me ganas, no tienes mis genes Eh, eh, pene, descoloca, que el pueblo loco choca Underground, underground, chim chim roca Así que mejor no, hazlo tan entretienes Si, 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 si Claro que son 206 pesos Ajá, ya hacía la cosa Ya hermano, estamos listos jurados Así es irano, gritos de Rick Kaiser Tres, dos, uno ¡Cosa por un loco! ¡Yeah! ¡Saga acá también tu foto!